Go West es una canción del grupo musical Village People, lanzada originalmente como un sencillo en 1979, no fue tan popular como otros sencillos del grupo lanzados en ese tiempo, sin embargo la canción fue todo un éxito cuando en 1993 el dúo de los Pet Shop Boys grabó una versión de la misma. Go West, found further success when it was covered in 1993 by English synth pop duo Pet Shop Boys. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!